Este es otro éxito más de la chica dorada en Edelia Pobre soy, así nací En este barrio aquí crecí Pero un día la conocí Y sin querer me enamoré Nunca pensé que iba a sufrir Por alguien que no es para mí Me despreció, me lastimó Y se burló de mi pobreza Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó Por eso me dejó Hoy nadie quiere el soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo dan sin condición Y ahora Los chupetones Los chupetones De Jorge Tosqui Pobre soy Pero aprendí Si alguien me quiere Si alguien me quiere Es por lo que soy Mis sentimientos Mis sentimientos Tienen valor Y ella Y ella Me los piso Yo le ofrecí mi corazón Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó Por eso me dejó Por eso me dejó Hoy nadie quiere el soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo dan sin condición suspendido Todo dan sin condición Todo dan sin condición De que volumen Es por va Por eso me deja Tú lo digo Gracias por ver el video.